Ya tu sabes que era ultimo Aguaca El que no volía solo El que no Si se pasa lo evaporo Yo soy DTC Y se me sale por los boros Tu eres el que da falta de moros Saca mi nombre de tu boca Que en un huevo tu tacloro Si se pasa lo evaporo Yo soy DTC Y se me sale por los boros Tu eres el que da falta de moros Saca mi nombre de tu boca Que en un huevo tu tacloro Llegué yo Dicen que no podías solo Te guajiste al mongolo Y seguiste de cocolo Tu ni que eres guapo Y te le mandaste al bolo Mongolo Mi letra son filosa Yo la molo Tu cotorrazón Demuestra como un protocolo Y novato como tu Con mi letra lo controlo Yo no juego Yo te estoy hablando en serio Si tu eres un monstruo En películas y misterios Yo no soy como tu Que me pongo de criterios DTC Dicí lo que controla En este imperio En el hemisferio En el hemisferio Y voy al centro Inigila Porque tu vas para el cementerio Dicen que Trini Me canceto Una balanda Pregunten a voy Quien es el que manda Yo me estoy promocionando Como los refrescos Fanta Y tu estas atrasado Blanco y negro como un pan Haciéndole a tu ruido Obvio canciones Propaganda Y tu sos sobra Y a tirarme Quien te manda Tu no sirve ya Con esto estas soltado en banda Con esto estas soltado en banda Guaca Yo te tengo en resaca Yo soy quien es no se destaca Mis líricas son caldiacas Si te metes te llevo Porque tu no pagas placa Tu no me vas a ganar Ni comiendo como papel y espinaca Y como autoridad Que la ley es policiaca Y eso que cantaste Lo sacaste de la cloaca Aquí te bunaca El de 3 nunca es la maca Y el flow que yo tengo Enterito te opaca No me hables de machete Si tu no quieres fuete Controles luya Campesina Palomón no me rete Voy a poner tu cachete Encima del bonete Te guado a un dropón Y voy a hacer con tu caca un boquete Carambola Palomo yo soy suelto tola Bote la bola Usted está atras de la cola Usted no canta rola Hermano te vega el gola A de 3 La bolita del mundo la controla De 3 Si se pasa lo evapora Yo soy BTC Y se me sale buen lo poro De 3 Tu eres que esta falta de moro Saca mi nombre de tu boca Que es un huevo Tu estás cloro De 3 Si se pasa lo evapora Yo soy BTC Y se me sale buen lo poro De 3 Tu eres que esta falta de moro Saca mi nombre de tu boca Que es un huevo Tu estás cloro Si tu fuete a su hora Mañana hago 20 Yo te lo anticipo Canta tan mal Lo que es rapiéndote de ahí Como un techo el pipo De rap yo soy un prototipo A ti es tu equipo Yo lo agarro Y lo destripo Rata Mi rapero malo te contrata Tu eres frío como el polo Yo tengo aquí la fogata Tengo del mapa Que es un niño a una piñata Con la letra cara como oro Y la tuya barata como plata Trata Que estoy navegando como un pirata Corremos más que el diablo Atrás de ustedes Vida lata Y de tirarte no me canso Porque mi lírica me hidrata Tú quedas más bien cantando en un parque serenaje Cuando tú tiras y tiramos se nota la diferencia Tú no eres competencia Deja tu impertinencia Tú no cantarás Es pa' cantar Se necesitará una licencia Pero es verdad que faltó pa' lo que es tener paciencia Tengo mi altero Una puputra y considero La ayuda que tú tienes 50 mil veces la supero Aquí nadie tiembla Somos todos hechos de acero Y la mierda que tú hablas Pa' lo modelar tolero Cucú Huepa Tú te oscuro Toma luz Tú no eres de na'a Ya yo revisé el menú Pa' los huevos Con buba luz Tapen luz Compran shampoo Yo soy el dominicano Como el que inventó el mamú Eso eres tú Que eres chiquitón Como el que inventó el bubú Detordando lo tuyo Es por darte bocú Que tocan tanto malo Pómez compro un anti-flu Yo soy legendario Como los incas en Perú Te guarda el pato y trompa Aunque yo no sé confundir Y si forzas las jugadas Te solto con un bambú Corren máquina Ves tú pa' la fatiga Un country club Y los trompones Mios se pegan Montros como Crazy Gloop Deja Si se pasa Lo evapora Y se me sale por los borros Tú eres que está Falta de moro Saca mi nombre de tu boca Que eres un huevo Tú estás cloro Si se pasa lo evapora Yo soy DTC Y se me sale por los borros Tú eres que está Falta de moro Saca mi nombre de tu boca Que eres un huevo Tú estás cloro Ya lo puse cloro Me quité con él Alba de un traficante Usted no es de nada Palomio Y Rillillo No se lo copié a nadie Es una palabra dominicana Y si tú no se la sabes Que puto no dominicano Maldito artiano Pero cuyao Y no hablé de chivado Tampoco Porque Si yo tengo cloro Ahí voy a la mente Es que usted es un chivado Ojalá loco Oyo Te recuerda cuando tú le tabla Otra información Haga yo loco De lo trini Y hasta dije un collar Y le iba a dar Vivo ¿Sale lo que? Esto no es de nada Con colillas Coge tu yola Pa' atrás Y de barrila Que gente como tú No cabe en esto No llegaste No cabe en esto No cabe en esto Gracias por ver el video.